Cerca de 800 patinadores de más de 25 clubes del Magdalena, La Guajira, El Cesar y otras regiones se reunirán para participar en la primera Copa iSport, la cual será realizada en el Patinódromo de Valledupar. El Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física, INDER, y la Administración Municipal se suman a esta iniciativa fomentando el deporte y la sana competencia entre los niños. El Gobierno Municipal de Ernesto Orozco Durán sigue apoyando el deporte en la ciudad de Valledupar. A través del Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física, INDER, Valledupar, y es así como el próximo sábado 10 de agosto se disputará en esta capital con el apoyo de INDER la primera Copa iSport Cesar en el Patinódromo Elías Ochoa Daza. El evento deportivo iniciará a partir de las 7 y 30 de la mañana, reuniendo a cerca de 800 deportistas de diferentes clubes y escuelas de patinaje a nivel nacional. Más de 25 clubes provenientes de los departamentos de Magdalena, La Guajira, Cesar, entre otras regiones, han confirmado su participación. La primera Copa iSport de patinaje ha sido diseñada especialmente para los niños, con el objetivo de fomentar el deporte, la recreación y la sana competencia desde temprana edad. El certamen deportivo se perfila como una gran oportunidad para que los jóvenes patinadores demuestren sus habilidades y disfruten de una jornada llena de actividades y entretenimiento. Como parte de las actividades programadas, los asistentes contarán con la presencia de recreacionistas, pintacaritas y globoflexia. Estas atracciones asegurarán que los participantes se diviertan mientras esperan su turno de competencia, creando un ambiente festivo y ameno para todos los asistentes. Es importante resaltar que este evento no solo busca premiar a los mejores patinadores, sino también reconocer el esfuerzo y la dedicación de cada niño. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.